Bueno, ahí está, la pelota para que busque la salida, atención, la tocada rápido, cuidado, sobre el campo de Andrés lo va a llegar, el primero, golazo, gol, gol, gol de Ulises Mamani, agroindustrial Juliaca se pone arriba, señoras y señores, ahí se pone arriba, uno a cero, ahora señoras y señores, cuidado, vamos a ver quién va a ser el encargado de ser efectivo del servicio, ahí está, se acomoda la barrera humana, dos hombres van a ir más atrás, dice el árbitro, yo se medí en el tres, de los azules, correcto, atención, señoras y señores, barrera compacta, le va a pegar directo, le va a pegar a la barrera humana, yo la quiero a contra, ahora se viene, cuidado, lo puede elegir, atención, va a llegar, pelota para la banda, golazo, gol, gol, gol de Javier Colca, se la tocaron bien, no perdona Javier Colca del 74, que la manda al fondo de las vallas, es el segundo para agroindustrial de Juliaca, partió por el tercer lugar en la categoría Máster, ahí está Flores, pelotazo sobre campo, contrario, pelota por elevación, la va a atender, cuidado que le va a pegar, llegaba sin embargo a esa posición, ahí está Rodríguez para buscar la salida, cambio, va el 10, el conjunto rojo, cuidado, gol, gol, depredadores civiles, José Ben, a qué forma de pegarle, no, en el aire, en volea, le pegó Soberio, zapatazo, cuidado que se complica, y esto se pone 2 por 1, lindo tanto, eh, atención, ahora vendrá para buscar la salida, allá le va a pegar la atención, depredadores civiles que quieren empate, va Copa, va Copa, la pelota en el área, la devolución, Copa, gol, 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 depredadores civiles, la hicieron bien, del tiro libre, la devolución de Percy Sonco, llegó nuevamente Copa, y esto está empatado, 2 por 2, se quedaron los defensores, ya ahora vamos a tener emoción, qué pasa si hay empate, directo penales, directo penales, Sonco que metía, va a hacer servicio de esquina, va a hacer servicio de esquina, que le favorece, atención, arrepentatío, depredadores civiles, allá la tiene nuevamente, va Sonco, atención, cuidado, ahora se viene, atención, acá viene a la carrera, Sonco, 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 ay, 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 esto se terminó con esa, con esa jugada, con ese disparo de Sonco por encima, ya ahora todo se va a definir, en una vibrante definición de penales, en una vibrante definición de penales, vamos a tener en breve entre Agroindustrial de Juliaca, que lo ganaba por 2 a 0, se dejaron estar, se dejaron estar, y luego,